Buen día, yo soy Luis Alberto Romero. En el Partido Revolucionario Institucional todo parece indicar que las modificaciones a los estatutos tienen como destinatario a José Antonio Meade y sus aspiraciones presidenciales. Antes a los aspirantes presidenciales priistas se les exigía una militancia de 10 años. Con la reforma basta con ser simpatizante, lo que de inmediato fue interpretado como una modificación con dedicatoria al actual secretario de Hacienda y Crédito Público. El problema para esa causa es que una cosa es ser candidato y otra diferente es ganar la elección. En ese sentido, José Antonio Meade se va a enfrentar no sólo al rechazo que provoca el partido tricolor, sino también a los bajos bonos del actual ejecutivo Enrique Peña Nieto. Sobre esto y sobre sus implicaciones en Veracruz, sobre todo en la carrera sucesoria para elegir al próximo gobernador, le platicaré en mi columna de este viernes y le invito a leerla en hora0.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.